retos comunes para generar estrategias para el futuro. Mucho éxito en la jornada. Gracias. Y posteriormente, una intervención del representante de la Unesco, que nos hablará sobre la agenda de la Unesco en materia de inteligencia artificial. Y el día de mañana, empezando a las nueve y media, tendremos el panel Campos de Aplicación de la Inteligencia Artificial, que es un panel que tocará actividades específicas con inteligencia artificial y que está dividido en dos sesiones. Tendremos el panel de ciberseguridad y de inteligencia artificial. Muchos jóvenes mexicanos han dejado muy bien el nombre de nuestro país en estos eventos internacionales. Todos ustedes tienen el programa, quien no disponga de él están en la parte posterior. Queremos saludar la representación del Consejo Coordinador Empresarial en la presencia del licenciado Odrasil Barquera. Y queremos saludar también a los secretarios de las comisiones, las instituciones, las direcciones de ciencia y tecnología de los estados de la República que se encuentran entre nosotros. Yo le rogaría al señor secretario de Relaciones en Funciones, al licenciado Maximiliano Reyes, nos haga el favor de declarar instalados los trabajos. No sin antes agradecer la presencia del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, miembro de la Junta de Coordinación Política del Senado, el senador Miguel Ángel Osorio Ochoa. Le damos la bienvenida a la senadora Lagunes, secretaria de la Comisión. Gracias, senadora. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenido, señor coordinador. Bienvenidas, señoras y señores legisladores, representantes de las organizaciones exteriores, Marcelo Ebrard, les doy la más cordial bienvenida. La Cancillería mexicana se honra este día al tener tantas personalidades, tantas eminencias de ámbitos tan distintos, reunidos por día y medio en este lugar. Muchas gracias por haber elegido realizar este foro, este coloquio en nuestras instalaciones. La Cancillería mexicana está comprometida con impulsar, con desarrollar, con propiedad de la presencia y que, como ya se mencionó previamente, a veces avanzan más rápido de lo que los servidores públicos o la legislación avanza. No puedo dejar de comentar que una de las propuestas más sólidas de la presidencia pro-témpore que México encabeza en la CELAC este año, es justamente poner en órbita un nanosatélite exclusivo para los países, para dar servicio a las autoridades, nos honra, nos distingue, nos compromete y nos plantea, sin lugar a dudas, nuevos retos. Muchas gracias señora embajadora, nos honra, nos distingue, nos compromete y nos plantea, sin lugar a dudas, nuevos retos. Muchas gracias señora embajadora mexicana, porque, como ya lo dijo el senador Mondial, la senadora Paredes, además de ser una extraordinaria legisladora, es una mujer siempre dinámica, ambiciosa, vigente, moderna, actual y que traduce todas sus ideas a prácticas concretas como esta. Muchas gracias senadora por habernos invitado. Mañana de lunes 17 de febrero de 2020, declaramos formalmente inaugurados los trabajos de un acercamiento a la inteligencia artificial. Enhorabuena por la convocatoria, gracias por la asistencia. Gracias. 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 Gracias.